Hola chavales que tal bienvenidos soy Quindes y hoy bueno pues os traigo un poco más de información sobre ese juego que hace poco subí que es PixArk y quería que vierais unas nuevas imágenes que he encontrado por la red y que la verdad pues desgranan un poquitín lo que puede ser el juego antes de seguir decir que bueno ya sabéis que PixArk está en una fase muy temprana aún es lo que vamos a ver puede cambiar incluso en este mes o incluso una vez que llegue a Europa el juego porque ya sabéis que es un juego hecho en China y puede cambiar completamente así que estas imágenes digamos que van a ser un poco de referencia también deciros que el juego es Arc vale el juego dinosaurios como tal y tampoco va a ser un free to play me da la impresión creo que va a ser un juego en el que tendremos que pagar su precio y podemos jugar como en Arc no da la impresión de que vaya a ser free to play así que igual nos tenemos que preparar para pagar una cantidad y poder jugar a él con las actualizaciones que vayan metiendo cosa que a mí me parece bastante bien también en los comentarios tendréis toda la información sobre dónde han salido las imágenes vale por si queréis ir directamente a la fuente y verlo por vosotros mismos con esto pues nada más vamos a ver un poquito lo que es pixar todo lo que tiene para enseñar y lo comentamos venga dentro vídeo bueno pues aquí estamos viendo cómo se construye en pixar la verdad es que es un modelo simplón pero bastante efectivo de las bases de de arc y me gusta me gusta el diseño el mundo como estamos viendo es bastante simplón incluso más simple que trove o que cube wall pero es efectivo porque al final estamos hablando de un juego de dinosaurios en el que hay que tamear y que hay que luchar contra otros otros dinosaurios otras facciones y es bastante efectivista el mundo me gusta muy colorido muy colorido tenemos ahí dinosaurios de todos los tipos y como vais a ver la verdad es que en cuanto a dinosaurio bueno esto es una pasada o sea poder ir por el mar siempre ha hecho en falta no sé si habrá más unas grandes grietas en el fondo marino para que podamos bajar con estos animales pero tiene muy buena pinta luego bueno aquí te veis un quetzal que lleva lleva a nuestros aliados a lomos con otros pequeños dinosaurios encima y del que parece ser que podemos hacer pvp o una ballesta es una pasada o sea me gusta un montón aquí tenemos otro tipo de quetzal este me ha alucinado porque vais a ver cuando llega a la zona donde están la recogida de los de los personajes a lo tenéis es como si tuviese un aspirador y los succiona para subirlos a la plataforma es una pasada esto parece pvp puro y duro luego aquí tenemos supongo que serán el pvp como el asalto a una a una fortaleza ahí lo tenemos con con las ballestas defendiendo bastante bastante puede estar bastante divertido es cierto que es art pesar en cubos pero me gusta mucho bueno luego tenemos aquí este fútbol esto es una montura brutal es el dragón de de a pero claro en cubos es coge como otra dimensión vale es pues el ataque a un otro dinosaurio ya no es para tamear sino parte si es simplemente para poder o comida o peta tu saber o sea que me da la impresión que es un arc en todas reglas críticas han pasado el acto normal a cubos y es bastante simple pero efectivista a la vez porque supongo que requerirá menos menos requisitos también que el el ar normal y me gusta me gusta ahí tenemos las los nodos esos de energía está está a mí me gusta no sé parte sin clonero estamos hablando que es incluso más simple que que minecraft bueno un poco un poco más adelante aquí lo que vamos a ver ahora es la minería no sé si hay que bajar mucho la mina o no si habrá muchos materiales no sé si hay que bajar a la mina realmente yo creo recordar que llenar no hay no hay minas quiero recordar y aquí pues se están equipando los personajes los bloques son como minecraft o como cubo vuelo como trobe vale y por ahí una especie como de postes de electricidad para poder bajar esto creo que el arc normal no lo hay pero bueno ya veis la mina esto es para bajar en grupos y ver lo que hay abajo porque supongo que habrá enemigos también en la mina quiero suponer como veis todas estas imágenes están tomadas de gameplay chino vale de china y y es lo que vendrá es lo que vendrá supongo yo en marzo al juego en aquí en europa a lo veis el tipo minecraft vamos por allá abajo mucha gente lo confundirá con minecraft pero realmente el tema de los dinosaurios es más arc que otra cosa porque ahí tenéis enemigos que no están que van atacando simple y efectivo no o sea es un seguramente podríamos decir que es un minecraft como como no digo yo no sé es parecido veremos a ver veremos a ver cuando llegue el juego a nuestras manos luego aquí tenemos también el sistema de cultivos como están atacando desde arriba están cayendo enemigos con enemigos que somos bastante bastante tochos en el sistema de riego esto es como una especie como de granja está siendo atacado por enemigos y supongo que habrá que defenderlo me gusta me gusta es efectivo y colorido aquí tenemos un poco del interior de de una de las casas con un personaje no sé cuántos personajes hay ni si se van a poder modificar modificar lo que son las skins del personaje pero en principio tiene buena pinta tampoco conocemos lo que será el axe y tendremos un servidor para europa propio y aquí hay cultivos indoor mira lo que tiene aquí una granja bajo tierra me gusta mucho luego bueno esto es pues eso puramente granjeo en tener ahí tu zona de granja un barco en catamarán me gusta es muy simple la verdad es que lo que es a nivel gráfico es súper simple quizás de ahí puede ser que podamos jugar con mayor tranquilidad con mayor ligereza pero a mí personalmente me gusta no sé cómo lo veis vosotros esto es como tener tu propio jardín claro que en este caso pues bueno si tienes dinosaurios supongo que tienes que hacer un castillo o algo un poco más grande algo más más adecuado para que no te lo revienten porque si no esto está puede entrar cualquiera ahí te hemos visto las armas para tamear una casita pequeña claro es para uno solo yo supongo que esto cuando tenemos cinco seis siete diez quince veinte personas en un mismo servidor que por cierto yo supongo que será como ar que será servidores y cada uno pues tendrá será de una forma distinta con unas condiciones más adelante quiero quiero entender que también se podrán usar bots estaría muy bien o sea que tiene en principio para empezar teniendo en cuenta que es un juego que está recién salido del horno pues me gusta mucho aquí estamos viendo un pvp tipo lol o tipo sí tipo lol en el que cada enemigo cada personaje va por una zona y lucha contra otro personaje parecido no sé qué habilidades hay veo que hay mucho mago luego vemos ahí uno con una escopeta aquí estamos cogiendo el rojo digamos del lol y aquí el azul para coger ventajas supongo que será un minijuego dentro del juego o un servidor específico que se pueda jugar este tipo de minijuegos no lo tengo claro porque yo en arc no he visto esto so pena que sean servidores privados que estaría bien si se pueden coger y hacer servidores privados evidentemente yo haré un servidor privado con ciertas normas ciertas reglas para poder jugar que sea en español o en hispano estaría estaría muy potente aquí rompiendo los nexus y bueno esto parece como otro tipo de pvp dentro del juego también el típico CSGO o algo por el estilo pum 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 apunta y mata pero bueno esto es una forma de ver que el juego tiene para haber salido ahora pues está está bien evolucionadito viene bien bien preparado y para ser nuevo recién salido al marzo tendremos acceso de destina a la venta digámoslo así pues a mí en principio me convence no es trove vale no tiene nada que ver con trove es arc arc en cubos y creo que para mí personalmente yo le voy a dar una oportunidad poder crear un servidor de españoles en el que bueno pues hagamos nuestras tribus y poder luchar unos contra otros me gusta la idea y no que también que la idea que y que que la idea